Voy a leer la siguiente noticia, dice lo siguiente Bruselas investiga las maniobras del gobierno para retener a Ferrovial dice la Comisión Europea ha admitido a trámite una denuncia contra el gobierno de Pedro Sánchez a la que ha tenido acceso Vox Populi por los ataques a Ferrovial contrarios a las libertades comunitarias del establecimiento libre circulación de capitales, prestación de servicios y libertad de empresa que regula el tratado de funcionamiento de la Unión Europea En el escrito de admisión Bruselas explica que la denuncia será examinada por los servicios de la Comisión a la Luz del Derecho de la Unión Europea aplicable en la materia Se abre ahora un procedimiento por el que si la Comisión sigue adelante y considera finalmente que existe violación del derecho de la UE el gobierno español no hace nada al respecto le llevarán directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea Don Roberto Centeno Bueno, estamos hablando de que Ferrovial se va ya está decidido, ya está aprobado una de las grandes empresas se va como sede social a los Países Bajos pero estamos hablando también que hemos visto la actuación de un gobierno casi con tintes mafiosos en el sentido de que llegaron a amenazar a Ferrovial con Hacienda y en el sentido de que este gobierno y las grandes empresas yo creo que es como el agua y el aceite que es imposible de juntar Bueno, vamos a ver si te parece me voy a centrar el tema de Ferrovial que el jueves pasado, como tú has dicho aprobó el cambio de sede y sobre todo, aunque eso se ha dicho menos hubo intervenciones de los inversionistas extranjeros tremendamente, digamos tremendamente duras hacia el gobierno del señor Sánchez y hacia la falta de garantías jurídicas en este país voy a centrarme en tres, cuatro cuestiones que son esenciales y apenas se han comentado para que sepan ustedes de todas maneras quién es Ferrovial quiero decirles que es la novena empresa mundial en el ranking de empresas constructoras la cuarta empresa europea y agárrense ustedes, señoras y señores la tercera de los Estados Unidos de América o sea, ahí es nada Bueno, entonces dentro de las cosas que les quiero señalar aunque algunas se han dicho pero muy superficialmente la primera es que los españoles de bien tienen que saber que el señor Sánchez con una soberbia y una chulería que es absolutamente inaudita en un jefe de gobierno lleva 47 días sin querer hablar con Rafael Delfino ni ponerse al teléfono ni recibirlo y esto no empezó después empezó 10 días antes de que se hiciera público el tema qué cosa más lógica si él tenía alguna indicación que hubiera recibido a una persona de este calibre insisto la tercera empresa constructora de los Estados Unidos bien lo que ha hecho Sánchez ya lo han visto ustedes y no voy a incidir en ello es lanzar a su jauría de secuaces para amenazarle por tierra, mar y aire y luego algo que con lo que usted ha empezado la intervención que está bueno, primero esto es algo nunca visto en un Estado de Derecho esto en un Estado de Derecho no podría darse pero en la Unión Europea está absolutamente prohibido porque hay la famosa ley de libertad plena de movimiento de personas, empresas y capitales que es el santa santorum de la Unión Europea tan es así señoras y señores que la mentirosa compulsiva de Nadia Calviño que se había distinguido hasta el jueves en ser una de las mayores amenazantes a Ferrovial ha pegado un giro de 180 grados porque el tema es tan gordo que desde la Unión Europea le han llamado la atención y le han dicho que bueno que está en peligro la propia digamos ascripción de España a la Unión Europea y entonces ahora dice lo contrario ahora dice que bueno ahora dice lo empezó a decir el jueves pegó un giro de 180 grados todo lo contrario todo lo contrario que la vicepresidenta segunda la vicepresidenta comunista Yolanda Nada porque no es nada es que pide bueno pues prácticamente que se tomen toda una serie de medidas contra Ferrovial por abandonar España y esa es la primera cuestión que quería decir comentan se han comentado mucho se ha comentado mucho que el gobierno ha actuado con un intervencionismo inaceptable lo que es cierto y que ha actuado de la menor manera posible también bien la verdad es que señoras y señores lo primero que tienen que darse cuenta es que han actuado exactamente no de la menor manera posible ni la mejor ni la mediana sino como lo que son como una banda de forajidos y de traidores son la de la de la izquierda porque que hace señoras y señores fíjense la que han montado porque Ferrovial se sale de España y que hace esta este gobierno de criminales golpistas de terroristas de terroristas y de traidores cuando hay una organización criminal catalana que pretende nada más y nada menos que sacar de España a Cataluña ahora han pedido y han exigido a fin de este año un referéndum fíjense ustedes señoras y señores que barbaridad estos canallas criminales de la generalidad quieren un referéndum cuando tienen todo el control económico todo el control de los medios cuando persiguen el español por tierra mar y aire cuando tienen un aterrorizados a todos los catalanes que se no va de eso don Roberto vamos a hablar luego que lo tenemos ya previsto no se me no me que los temas terminemos con este terminemos con este bien entonces quiero decirles una cosa que esta sí que apenas se ha dicho y sin embargo está por escrito porque la mandó por escrito ferrovial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que en una cagada increíble del gobierno se la ha vendido a una empresa que se llama SIX que bueno no viene al caso vamos a ver la razón funda una la razón fundamental o una razón fundamental hay más pero esta es yo creo la más importante y que no la han dicho porque se lo han prohibido a los medios y los juntaletras y los opina todo es que ni se enteran es el tema siguiente miren usted es el tema de la deuda del reino de España los Países Bajos Holanda donde van a ir a Ámsterdam tiene una calificación de triple A y España está entre 5 y 7 escalones según sean Fitch, Moody's o S&P que son las que califican hacen esta calificación está entre 5 y 7 escalones por debajo ¿qué supone esto? pues miren ustedes Ferrovial ahora tiene una deuda de 3.000 millones de euros la deuda es algo mayor pero 3.000 millones que tiene que refinanciar cuando los tipos de interés estaban a cero bueno pues no pasaba nada pero como ahora ya no están a cero sino que están subiendo como la espuma esto supone un coste adicional verdaderamente brutal y no solamente es que va a ser así es que el Banco Central Europeo va a retirar toda la financiación a las empresas y después la deuda soberana esto tiene un coste tremendo claro dirán ustedes hombre ¿y qué pasa con Telefónica que tiene una deuda de 40.000 millones de euros? ¿qué pasa con Iberdrola que tiene una deuda de 30.000 millones de euros? pues miren ustedes señoras y señores muy fácil que el señor Rafael del Pino es un empresario y el señor Payete de Telefónica y el señor Galán de Iberdrola son empleados es decir son ejecutivos pero son empleados no son los dueños de la empresa y por lo tanto a ellos les importa un pimiento no están dispuestos a enfrentarse con el gobierno porque entre otras razones al ser empleados el gobierno podría cargárselo no puede hacerlo con Del Pino y ya ven ustedes porque pues yo creo que don Roberto ha quedado bastante claro con el gobierno Gracias.